Edunce presentó un nuevo título de su colección de ciencia y técnica. Se trata del libro El árbol y el pescado, escrito por Guillermo Gardner-Krivitsky. El panel de presentación estuvo a cargo del doctor Alejandro Aver, la doctora Patricia Arenas y la licenciada Victoria Tasso. Al finalizar la presentación, el autor, junto a Juan Cruz Tasso, brindó un momento musical y se ofreció al público una degustación de platos elaborados con frutos del monte santiagueño. Estudiantes de la carrera de filosofía lanzaron el primer número de la revista Magma. Dialogamos con su editor, Guillermo Martínez. La revista es una revista académica, universitaria, que, si bien, digamos, es coordinada, es custodiada y sustentada por los mismos estudiantes, trata de tener la rigurosidad de una revista académica. Entonces, nosotros vamos a encontrar en este primer número de Magma diferentes temáticas abordadas. Desde el feminismo, también vemos cuestiones vinculadas a la filosofía política, el vínculo entre populismo, democracia y neoliberalismo, que está tan en boga ahora, en la coyuntura política actual. Y también estudios sobre filosofía clásica, por ejemplo, la justicia en Tomás de Aquino, y de filosofía contemporánea, un artículo sobre John Shores, un filósofo estadounidense del siglo XX. Esperamos que ya, habiendo circulado este primer número, podamos, bueno, pueda ser bien recepcionada, no solamente en el ámbito de lo que es la carrera de filosofía, sino también en toda la universidad, en las distintas facultades y en los distintos institutos de investigación. También nosotros creemos que la filosofía es una disciplina que tiene que dialogar con los otros saberes, con los otros saberes universitarios, académicos y científicos, pero también con los saberes populares. Así que también nosotros, dentro de nuestro proyecto, pensamos llevar a MAGMA fuera de la universidad, si se quiere, para que los ciudadanos, gente vinculada a la militancia, de diferentes lugares y procedencias puedan también comunicarse y encontrarse con nosotros en este espacio que hemos construido, que es la revista MAGMA, revista para la formación crítica. Trabajadores de la economía social, estudiantes, docentes y público en general, participaron durante los días 28 y 29 de noviembre en la Facultad de Humanidades, en las Jornadas Nacionales de la Economía Social y Solidaria. Las mismas se realizaron con el objetivo de generar un espacio de conocimiento e intercambio sobre experiencias de trabajo de estas organizaciones y su vinculación con la universidad. Mediante conferencia de prensa, autoridades de la Secretaría de Extensión anunciaron a toda la comunidad la realización de un concierto sinfónico para este domingo 2 de diciembre en Plaza Belgrano. Porque es el primer concierto del ciclo, vamos a presentar obras de la musicología general y en particular esta vez vamos a interpretar música de película, música académica también y con el invitado este de lujo que tenemos, de modo que entendemos va a ser un muy buen comienzo para lo que creo va a ser una excelente idea para el año que viene. Se invita a la comunidad a participar esta tarde del acto de cierre de actividades de la Escuela de Artes y Oficios en su sede Sanjón. El acto contará con la muestra anual de los talleres y un cierre artístico a cargo de grupos folclóricos. Gracias por ver el video.